Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de hacerle like, os he gustado, continuamos la historia, estamos a punto de entrar aquí en la grita del pantano de farones, pero tenemos el problema de estas antorchas, estos pepeteros, que no podemos apagarlos todos y tenemos que buscar la manera de poder apagarlos, en dudo Creo que podamos hacer algo con los poderes que tenemos, yo creo que necesitamos una de esas ranas del agua, por lo tanto, vamos a ir al mapa Hay mucho cofre A ver, por aquí, pero, las ranas donde estaban, que por aquí había una rana Vamos a buscar la forma De entrar, de conseguir una rana de esas Y esta era la casa del tío, esto, que no tiene nada La es la rana de esas ¡Vamos a investigar! ¡Of! Vale, aquí ¿Cómo consigo la rana esa? ¡Hostia! La rana es que no me interesa matarla, ¿eh? No sé por qué tiene que matar a la rana, la verdad ¿Qué hemos caído aquí, tío? Vale, y eso hay que hacerle algo también ¡Me calles, que tiene que dejar de llover! ¡Ah! ¡No! No 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 Vale No 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 A lo mejor me interesa A lo mejor esa no la tengo Hostia ¿Para qué? No sé si que la tengo ¿Por qué? No me suponía eso Vale Vamos a Recuperar la vida Por si acaso No veo ninguna hada O sea que me diría el golpe El golpe tontito Y me voy a matar Vale ¿Esto qué? Vale Es con los bichos Es con los bichos estos Es el esto eléctrico No me he TENSE No, yo voy a matar No No Y ya se estaba apagando el de la derecha. Yo tengo mis comidas más adelante en las profundidades. ¿Qué es el jefe? ¿Enemigo? Esas flores eran enormes. Me pregunta dónde habrá ido. Vacío del pantal de faroles. ¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? Siento cada vez más intensamente la presencia de mis compañeros. Este sitio es enorme. ¿Por dónde podríamos empezar? Por aquí. Más por la derecha. Hay enemigos. No me dejan pasar. No puedo hacer uno. Y era lo que les daba el otro día. Repántula. Eso me va a ir bien. Me invocates, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay otro patillito, tranquila Mira que es muy quemándote ya Eso es A dormir Hay otra Esto es limpio, vamos a ir por abajo Uff, agua Y se transforma Tengo una piedra, no me sigue Igualmente, quiero recordar que estos serán de hilos por detrás ¡Vamos! 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 ¡No puedo ir hasta ahí! ¿Causao? creo que es así también tengo que hacer esto ya está pues alimentado y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es raro, ¿no? Que solo haya eso, ¿eh? Nada La habitación del jefe Te gospean, ¿eh? Pean bastantes ¡Suscríbete! Oh, stop Vale, tenemos el camino de abajo, para abajo, por ver, está cerrado, ah, no, 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 hay un camino a la derecha, vuelven a salir los enemigos, tío. ¡Esperado, no, 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 no! ¡Gadá ganado, no! ¡Esperado, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Escúmate! 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 ¡No puedo encender! No creo que no. 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 A ti. No hubiera trampa esto yo creo. A normal vez. No es más. No me gusta. No fueran a caerнее. Está bien. Es muy especial. No voy a dejar para ir un choque. ¡Hala, lo rompe, tío! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta puerta es enemigo hemos dormido vamos a hacer un invocatis esperemos 5 ay es este cita vale gracias Hmm... The enemy will alsooma... You can't lose. ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿No? Te maté, tía. A ver, vamos a jugar. ¿Dónde me queda? Nada, tío ¿Y esta distracción paquera? No hay nada Ah, los barrotes Aquí si bajamos no podemos subir Sí, sí, lo quitamos Eso, eso es lo mismo Nos queda que haya tantos caminos Total Hostia Vale Hola, esto es... ¿Sí? ¿Quién lo que hiciste? ¿Quién lo que hiciste? ¿Quién lo que hiciste? ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta nuevo del cofre! ¡Hostia, que es eso! Queda bastante vida esto No, taca, tío Queda bastante vida Polita en tú. Toma que coqadita de vida. De dos toques me mataba. a europa es aquí es por de entrado la edad principal ah me atacaba mejor Una planta ahí. ¡Dé! ¿Está complicado esto? 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 No se mueve. Ya ve. Es la de abajo a la derecha. No estoy siguiendo a la pera. No. Abajo hay una habitación y arriba hay otra. ¿Dónde he cogido el cofre? Hay una habitación a la derecha. ¿Dónde hay eso? Sí, está chapao. Vale. Me queda esto de aquí. Aquí la izquierda es la izquierda. En la derecha, está chapao. ¡Quita es la derecha! ¡Suscríbete! 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 Ya va alante vamos a las mismas 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 vamos a descansar vamos a las mismas 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 es una llave vamos a las mismas 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 ¡Gracias! Es muy larga la mazmorra, ¿no? Nada, se oscuro ya. ¡Gracias! 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 Hola. Guay. Ya, voy a hacerla. Vale, hay uno, dos, tres pistales. Aquí hay otra. No, no, no. Ahora que tenéis. Ya sé si que hay una. No hay otra. Bueno, ahí ha jugado un poquito No machacarme mucho Vale Esta me abre la puerta donde estaba antes Esta es la buena ¿Qué demonios es eso? ¡Eh! No es de nada, mierda Ya está acostumbrado, sí, ya está ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! El interior está mal porque ahí no está levitando. Realmente no está mal. ¿Por qué Zelda no está haciendo funcionar? Este es otro camino para abajo, tío. Son todos los caminos que tenía medio encarados. Esta sigue la sala de jefe. Vale, ahora hay que ver la sala que me falta por explorar. Aquí... Hay un montón de salas que no he visto todavía. Aquí están vistas todas. Aquí hay una. Un cofre, tío. Hay cosas. Una paranoia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y sigue y sigue estado que me queda este cofre que no puedo y este otro si no algo mal hay y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene sentido todo lo que se hace, pero hace cosas muy rebuscadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Una verdad que te hagas de fuego! ¡Humiría de la rana! Ah, sí, eso es donde me venía, ¿verdad? No he tenido una cabeza todavía No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esta rana? Usted te dio las ranas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La puta bien ¡Suscríbete! Esto va a estar complicadísimo ¿Tengo el Kissy eléctrico? El Hippocatis este hace daño cuando sale El Hippocatis este hace daño El Hippocatis este hace daño No, no, no 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 Tienes menos tres, tío. Tienes menos tres, tío. No, la otra pinza. La otra pinza No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está Cuando se colgaba en la pared tenía mis dudas Cuando se colgaba en la pared tenía mis dudas Ahí es la penúltima grieta Mis compañeros han compartido su poder conmigo Vale Nivel 9 Creo que a partir de este momento seré capaz de mucho más Habría conseguido otro triángulo Pulsa y para crear más réplicas Poderilio Gracias Adiós Pacerdotisa Tu valor ha librado estas tierras de las que nada se había apoderado Soy Parore Una de las tres diosas que creamos el mundo Para demostrar tu valor Te otorgo mi legado Has crecido el legado de Parore Sacerdotisa Las tres diosas hemos contemplado el carácter de tu naturaleza Si deseas que sea el camino que conduce al poder supremo Debes ir al bosque primigenio Que vigila el árbol sagrado En él quizá hayas también el héroe que buscas Recuerda mis palabras Algún día tu valor será tu salvación Ya tenemos todos los legados Ahora deberíamos ir al bosque primigenio Y vigila el árbol sagrado Puede que Link también esté allí Ya no nos queda nada que hacer en este mundo En la red Vamos al mundo ¿Qué te parece? Ese corazón Que es el décimo segundo Y adelante Al bosque Ha sido horrible Hasta los ojos estoy de arañas Y de la oscura Gracias por ayudarnos Qué bien que todo el mundo esté de vuelta ¿Qué te ha llamado la atención? Huele a algo Yo también lo huelo Es dulce ¿Qué será esta aroma? Es increíble La moda de algodón de azúcar Nos ocultaba estos embriadores sabores Pero cualquiera que entienda de dulces Reconocería el momento Que este de inconfundible olor Se refieren a Efectivamente Los zumos Que podemos presionar En su aroma Desde este lugar No puede significar una cosa La siguiente nueva moda Acaba de empezar Venga Como nos descuidamos Nos vamos a estar en la última La degustación No han aprendido nada Después de todo lo que ha pasado No han aprendido nada No han aprendido nada Zelda No sé dónde se encuentra Ese bosque Primero tiene que mencionar las diosas No sé si tu padre Podría saber algo Llevaba mucho tiempo Esperando este momento Zelda Es una copia de ella Hostia Que turbio Dado que cuento con la operación de las tres ciudades debería tener acceso al Poder Supremo. Una réplica basta. Celda, celda. Bueno, se lo ha dicho la Tri. ¿Dónde se la lleva a Tri? A Castilla, directamente. ¿No tengo el báculo? Sí. Celda, al fin has despertado. Tri es encargado de traerte de vuelta al castillo después del que te desnudaste. Desde que llegaste, no nos hemos movido de tu lado, anhelando que al fin recorreses el conocimiento. Dime, ¿qué te ocurre exactamente? Ah, comprendo, hijo mía. Impa, ¿sabes algo sobre el bosque primegérico que vigila el árbol sagrado? Tal como dijeron las dioses. Debe de tratarse el árbol del bosque arcano. Sospecho que el árbol sagrado de cuestiones es un ejemplar enorme situado en el bosque. Esa densa arboleda situada al noroeste del castillo. En ese caso, quizá haya que visitarla. Celda. Dígile de haber planeado todo eso desde el principio. Aguardó a que estuvieses en condiciones de acercarte al Poder Supremo y luego creó una réplica tuya. Apresionó a las tías al centro de las brechas y nos atrajo hasta ellas. Ojalá lo hubiese comprendido antes. ¿Qué situación más desalentadora? ¿Desalentadora? De modo que ese es el nombre que recibe lo que siento en este momento. Sí, tiene sentido. Recapitulando, después de que Nígil se haga con el Poder Supremo. Desde así eso ocurre tú y yo deberemos unir fuerzas que deben recorrer la ayuda de Link. Según las palabras de las diosas, podrías hallar a Link y al héroe en el bosque arcano. Querida hija, el instinto paternal me insta a pedirte que te quedes aquí. No soportaría verte en peligro de nuevo. Pero al mismo tiempo sabemos que eres una heredotisa de la sabiduría. Así que debo pedirte algo como monarca del reino. Ve al bosque arcano, busca al héroe y pon fin al macabro plan de Nígil. Hija mía, por favor, salva a Hyrule. La brecha del batano completada. Nígil y el Poder Supremo. Sí, ve a ir así ahora con esta aura tan chula. ¡Alteza! Cuando me enteré de que un temible enemigo os había atacado, tuve un ataque de pavor. Menos mal que estáis sana y salva. Solo permitieron entrar a Impa y su majestad en vuestros aposentos. Así que he estado aquí, esperando ansioso vuestro el padorno. No tendréis pensado partir de nuevo, ¿verdad? En efecto, nos vamos al bosque arcano. ¿El bosque arcano? En ese caso, permitidme confiar primero en que se trata de un lugar seguro. Y siga dejándolo todo en vuestras manos. Ya no seré merecedor del cargo de general. Dejad que me preocupe de esto por su alteza. Me pondré en marcha de inmediato. No se olvide contar al general lo más importante. Que Nihil ha creado una réplica tuya. Ah, tengo la resistencia al rayo, por eso tengo lauda. Bueno, qué guay. No se olvide contar al rayo, por eso tengo la resistencia al rayo, por eso tengo la resistencia al rayo. No tengo ni idea de qué hacer con la investigación. Oh, alteza, no me había dado percado en vuestra presencia. Esa es voz alta. No, que podríamos contaros lo que inquieta. Pero primero es lo primero. Me llamo Bunan Benaís. El general de extranos me ha pedido que me lleve a cabo una investigación confidencial. Eso son ahora descaviado, pero desde que se reparó la brecha del castillo de Rulle, he insolado adicional en la ciudadela. Y bueno, en general, es posible que entre en nuestras filas se haya o como flado la réplica de un soldado. Y por ello me ha pedido que investigue para ver si alguno de los soldados actúa de forma sospechosa. El problema es que no me ha surgido un gran dilema con todo esto. Me empiezo a pensar que podría ser una réplica y de repente todos los soldados me parecían sospechosos. Pero vos no formáis parte de rastro por de Rulle, así que nuestra misión en objetivo podría ser muy útil. ¿Lo diréis con la investigación? Por supuesto. Muchísimas gracias, Alteza. No me habéis capaz de resolver este rollo por mi cuenta. Y es cierto que el número de soldados que defienden en la ciudadela no cuadra debe haber dejado alguna pista. ¿Os importaría preguntarles a los soldados del lugar para ser sospechosa de algún otro? Todos me parecen réplicas a estas alturas. A ver si ya no sé. Así que ya no sé quién puede confiar. Un soldado más. Bueno gente, lo vamos a dejar aquí. Tenemos que poner rumbo al norte, en justo esta región que nos queda. Aquí nos quedan cositas que no quedan muy tapadas. Tenemos que seguir investigando el mapa. De momento lo dejamos aquí en este capítulo. Ha sido bastante largo. Hemos completado esa otra brecha. Y bueno, pues parece que vamos como al puntito de ese enlace del final. Quizás el bosque. Y después otro punto. O es el mismo bosque del final. Así que veremos cómo se resuelve esta historia de Zelda y que os os gustan. Si os ha gustado este vídeo, sabéis de dar like, suscríos al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.